Una llamada al Centro de Comunicaciones de Serenazgo del Tambo, al promediar las 3 y media de la tarde, alertó a los serenos, donde vecinos mencionaron que en el interior de un local se realizaba una fiesta. Agentes se dirigieron hasta el Girón Progreso 986, donde en este local 26 varones y 8 féminas, entre ellos integrantes de un grupo musical, participaban de la inauguración de una cevichería. En este establecimiento se observó gran cantidad de cajas de cerveza, con personas quienes comían y bebían sin contar con sus mascarillas, y no respetaban el distanciamiento social. Los agentes de Serenazgo, en compañía de los miembros del Ejército y la Policía, condujeron a todos a la comisaría para ser identificados y multados de acuerdo a ley en las unidades de Serenazgo y el camión de la Policía Municipal. Cabe señalar que algunos de los intervenidos mencionaban, equivocadamente, que estas actividades ya están permitidas por el gobierno, quienes pusieron resistencia mostrándose agresivos. ¡Gracias! ¡Gracias!